y vamos a ver la mona la mona la mona la mona la mona supiera vamos a un papayito qué onda mona pero me cierro pero yo pensé que era hecho yo pensé que era hecho ese grito que te chacarra démonos pues yo pensé que era hecho ese grito que te chacarra